Hola chicas, soy su amiga Cassandra Valens y bueno antes que nada gracias a esta altrín por su lindo tapiz que hizo Si, dicen que se ven laritos los pies, bueno ella hizo su esfuerzo y deben de admitirlo Hacer tapizes aún así es muy complicado Voy a acercar un poco más el son Muchísimas gracias por el tapiz Y como ven el evento de Pascua 2014 en la casa de los conejos, la actualización que dejó Chinomico hace como 11 horas Ayer a las 11 Ni lo vi La madrugada Bueno dice, hola, ¿tienen ganas de un estofado de conejos? Yo paso, es como comerme a... A Lisandro, a este Kentini, a Nathaniel Los conejos amarillos me dan asco Acepto Link, bueno ya Cuando se pone sus orejas A partir de ahora y hasta el final del evento Dice hasta el final del evento que es el 5 de mayo Como dice Tienen 5 veces más posibilidades de encontrar algunas madrigueras Es decir, van a aparecer 5 conejos más O sea, vamos a tener la oportunidad de 15 conejos y de que aparezca más rápido que antes, ¿no? Aprovecharla, no perdáis el ánimo La verdad, muchísimas gracias Chinomico San Ahora Este, dile Si les ha encantado un artículo pero no han podido conseguirlo Siempre pueden acudir a la tienda especial de Pascua Bueno, yo les recomiendo que si te gustó algo mucho, mucho, pues lo compres De todas maneras, yo voy a comprar lo que más me gustó El 4 de mayo, por así decir Porque se nos va a adelantar el horario El horario que es en España, un día antes Y bueno, vamos a alcanzar Puedes acceder a la tienda desde tu piso Pinchando en la imagen O esta imagen, bueno, ahorita no la han puesto Pero la van a actualizar Y como ven hasta el 5 de mayo Bueno, vamos a ir a mi piso Y vamos a checar, cada que quieran entrar a alguna tienda Pues ya ven, mi huevita de Pascua Bueno, como ven, aquí está toda la tienda, ¿no? Pero como yo ya la tengo medio incompleta Nos vamos a ir a ver los precios de estas cosas Desde la página Japan Vamos a dejar que cargue Mi cuenta está encuerada, lo sé Y me falta todavía avanzar, ¿ok? Aquí tengo todos los sombreros, creo Así me los compré todos Ah, yo los quería en corazón de melón Ah, miren, un conejo Ok, eso es raro Ok, no me hagas esto, chinomico Bueno, ya O sea, dale la japonesa O sea, la que no entiendo animales Y vamos a traducir a español Ahí sí, ahí sí Ya saben La hoja esta Que parece la hojita de la colita de Adán A 10 Las plumas De ballet de Pascua Bueno, lo que sea Están padrísimas A lo mejor yo las compro junto con lo del pájaro Porque, no sé Me sentiría como la pájara No me gustó la verdad esta cosa No la voy a comprar Es así Esto para sentirme muy Julio César Ay, ay, ay Sí me gustaría comprármelo Pero me gustaría más ganármelo Así que les de su suerte Es quien ya lo tenga que chido Las zapatillas de zanahoria No me gustaron mucho La pulsera tampoco Esta cosa Está muy sádica Sí me gustó No, no me gustó No, ya la tengo Esta sí la tengo Uy, al menos algo más de 165 Algo caro El trajecito de una cebolla andante Digo, parece una cebolla Se ve bien padre, ¿no? Eh, quizás, quizás A lo mejor ni lo compro Estas medias de pollo se las quiero Hoja, manga, pascua Quizás Estas sí las quiero Estas me encantaron Estas también lo tengo Oh, algo de 140 Que suerte tengo Eh, no las tengo Sí me gustó Está muy letro Estas, ¿qué? Están bien feas Ay, yo bien feo Esta sí ya la tengo Ay, sí quiero los zapatos No, no me gustaron estas Estas medias también me gustaron Están bien hippie La peluca la tengo que comprar Tengo mi colección de pelucas Nadie va a echarme a perder Si en la vida real no tengo pelucas Tantas como yo quiero En el maldito juego sí Ah, no es cierto Maldito juego Nido de pájaro pascua No lo tengo El de jerarquía El pájaro de la madre Lo primerito que me gané Chicas, eh Luego voy a ser mamando Esperando a mi Pilluelo El gorrión de mi esposo, ¿no? Así A lo mejor compro el gorrión Estaría interesante Porque ya sería la parejita, ¿no? Como en el video de La bella Y la bestia Y las princesas que hice, ¿no? De la parodia Donde dice Lisandro Pajarito, ¿no has visto mi libreta? Bueno, como ven Esos son todos los precios que hay Y cómprense las cosas Que ustedes quieran Vamos a checar si aquí ya salió Ajá, miren Aquí no ha salido la tienda Se va a seguir lo del evento de Pascua En la cuenta mexicana Ay, ay, ay Yo no salgo del episodio 10 Pues ya saben, chicas Disfruten el evento Lo mejor que puedan No se desanimen Pásenla super Y miren como aparecen conejos Malditas zorras Los conejos, eh Ay, no voy a ganar nada Ya lo sé Ay, Dios mío Me las gané Yo las quería Y cuestan bien caras Bueno, chicas Pues así como le hice Háganle todas No se depriman Sí se puede Muchísimas gracias a Bemov A lo mejor y todas Tenemos la oportunidad De comprar todo lo que Está en el juego ¿No creen? Bueno, me despido Bueno, me despido Pórtense bien Y lean lo que les de aquí No se depriman Yo me siento como presunta culpable Que mi Que mi esposo me compre a mí las cosas Porque sabe que me gustan Digo Tengo más ropa en Corazón de Melón Que en la vida real Vale Nos vemos Y ya les robé Siete minutos De su tiempo Las quiero mucho Y gracias a Lucerito Que siempre anda aquí De chismosa En mi página No es cierto Y yo les quiero mucho Chicas Ánimo ¿Qué? La tienda de Pazca ya abrió Y el juego tiene unas fallas Ay, ay, ay Ya Me huele a bug Dice Bueno, chicas Anímense Soy su querida Nechan Cassandra Valencia Ay, es asqueroso Bye